¡Tumbamos la mejor yunza del dos mil veinte! ¡Gigante! ¡Y con miles de regalos! ¡Este sábado, sábado, sábado 22 de febrero! ¡En la loza deportiva de la Asociación Villa Santa Rosa de Huachipa, Segunda Etapa! ¡Gran concurso de danzas, con más de quinientos soles en premios! ¡Panar, bailar, tomar y tumbar la yunza de yeka! ¡Decía que tú! ¡La incomparable! ¡Y aunque está que me va a acompañar! ¡Chacarín Puente! ¡Chac, chac, chacarín Puente! ¡Qué hermosa eres tú! ¡La guapa! ¡La nueva coca! ¡Wow! ¡No puedo olvidar! ¡El dinámico del Ircay! ¡Recita! ¡Edwin Rojas! ¡Y su marco musical, Más Jarana! ¡Cacinitú! ¡Cacinitú! ¡Los ideales del Perú! ¡Papeles! ¡Tan solo! ¡Internacional! ¡Zumbar! ¡De Godín! ¡De Godín! ¡Orgulloso! ¡Orgulloso me siento de ser huapanguí! ¡Organizan los mayordomos! ¡Jorge Jaramo Goyón! ¡Y Yolanda Santos Cervantes! ¡Purito Huenuco! ¡Sábado! ¡Sábado 22 de Febrero! ¡Todos a la Loza Deportiva de la Asociación Villa Santa Rosa de Huachipa! ¡Segunda etapa! ¡Desde las 3 de la tarde hasta las últimas consecuencias! ¡Sí! ¡Orgulloso! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuando no recorrer con sus caminos! ¡Hasta siempre la próxima!